una granada el casaco número 7 viene sobre madrigal el euterio de reboceros cayó el empate por parte del casaco número 7 llegó el auterio me parece que terminó por sí pues sale la expulsión acá omar rodríguez bien homar bien homar bien homar bien homar 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 ¡Gol! 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 ¡De Roboceros! ¡En los tiempos! ¡Gol!